¡No me golpeé! ¡No me golpeé! ¡No me golpeé! ¡No me golpeé! Es la reacción violenta de varios ciudadanos venezolanos que pernoctan desde hace tres meses atrás en el intercambiador de Carcelén. Ellos se negaron a ser reubicados por las autoridades municipales y la Policía Nacional en refugios que estaban destinados. ¡Es a uno que abraza a uno! ¡Quiere a uno! ¡Eso, chamos! ¡No, nada, nada! ¡No, nada! El traslado se viene realizando de una manera organizada con la finalidad de eliminar este campamento mal llamado albergue. Si bien fueron trasladados más de 200 personas a los distintos refugios, otras 40 se negaron a salir del lugar. Según los mismos ciudadanos venezolanos, este sitio se ha convertido en un centro de negocios ilícitos, donde los supuestos coordinadores cobraban a los recién llegados por ocupar un espacio. Este es el sexto y último bus que sale en el transcurso de este día, sábado. Va casi vacío. Aquí se quedan las personas que se niegan a ser reubicadas. No, ahí tienen droga de todo. Digo, de todo. Hay un resto que no quieren montar en el autobús. Quédese allá afuera porque usted va a que los va a ver a todito. Y en efecto lo vimos y lo vivimos. Además se habla de una organización de trata de personas que estaría funcionando en este lugar. Pero el tema ya está siendo investigado por la Policía Nacional. Temas de trata, microtráfico, que esto es muy importante. No podemos dar una certeza de esto hasta que no tengamos un informe confirmado. Pero ¿por qué estos pocos ciudadanos se niegan a salir del lugar? Ellos ya ponen sus condiciones. Nosotros lo que queremos y hacemos un llamado a las autoridades, que nos den un plazo, verdad, a nosotros o que nos consigan un sitio específico donde nosotros llegar. Nosotros no queremos irnos para un sitio, un lugar, donde nos dan tres o cinco días de prórroga. Nosotros en tres o en cinco días nosotros no vamos a solucionar los problemas. Las donaciones en este sitio no han faltado para los hermanos venezolanos. Había una gran cantidad de comida, ropa y enseres que quedaron regados después de abandonar el lugar. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. La policía de Ecuador. No me toque, no me toque. Me puede tocar. Deja la verdad en el triángulo, señor, en este instante, señor. Sin pericción, así no le puedo pedir los documentos, señor. Deja la verdad. Sus documentos. Maracucho, dime. Mira lo que hacen los bichos aquí, los bichos, mira, los bichos. ¿Aquí? La voy yo preso, señor. ¡El voy yo! Otros temas. El gobierno provincial de Pichincha confirmó los indicios de trata de personas sin microtráfico en campamentos donde permanecían los migrantes venezolanos antes de ser reubicados. A pesar de que se han habilitado ocho centros de tránsito temporal, hay quienes prefieren continuar en los exteriores de la terminal terrestre de Cárcelen. La situación no ha cambiado mucho desde que se declaró estado de emergencia humanitaria en Quito, ante la proliferación de ciudadanos de nacionalidad venezolana. Son alrededor de 600 personas que permanecen en los exteriores de la terminal terrestre de Cárcelen, en el norte de Quito. Ellos se oponen a la reubicación. Vieron que le iban a sacar visas de trabajo, le iban a dar trabajo a los chicos, a las mujeres le iban a reubicar en casas, de lo cual fue pura mentira. Vamos a las siete de la mañana, a las doce del día y a las doce del día comes y te regresas para la calle con tus bolsos y tus cosas. ¿Dónde vamos a estar nosotros así con esos bolsos? Pero ese no es el mayor inconveniente. Fue el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, quien confirmó los indicios de trata de personas y microtráfico en los campamentos improvisados. Lo hizo durante la mesa de movilidad humana que se instaló en el gobierno provincial de Pichincha. Y tendrá que el Ministerio del Interior obviamente actuar donde va a actuar y con la dureza que tenga que hacerlo, porque están usufructuando de esta tragedia para su propio beneficio. Allí además informó que desde la prefectura se han atendido a 746 venezolanos en el último mes en la terminal de Cárcelen. 39 casos de epilepsia, 54 pérez embarazadas con probable diagnóstico de infección en vías urinarias, 20 pacientes diabéticos, 16 pacientes GLBTI con diagnóstico de VIH. Son un total de 8 centros de tránsito temporal que se han activado, de los cuales 5 ya están ocupados. Allí podrán permanecer un máximo de 5 días. Sin embargo, para poder salir deberán tener ya una alternativa. La una es que desean continuar su trayecto hacia alguna otra parte de otro país, la otra que desean continuar en el Ecuador, pero no en la ciudad de Quito. En el centro ubicado en el sector de la IE permanecen 6 familias, entre ellas está Dayana Morgado y su hijo de 9 años. El presidente Lenín Moreno reiteró el respaldo de su gobierno a los migrantes venezolanos que llegan a nuestro país. Aseguró que se están tomando las decisiones adecuadas para manejar la situación. El derecho a ser feliz que tenemos todos aquí. Fue su primer pronunciamiento tras el aumento significativo del ingreso de venezolanos registrado la semana pasada, que llevó incluso a la declaratoria de emergencia en tres provincias de nuestro país. El presidente Lenín Moreno reitera el respaldo de su gobierno a los migrantes. Se desplazan buscando un destino incierto porque nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. Pues no es por voluntad propia que ellos la han abandonado y lo menos que podemos hacer nosotros como seres humanos solidarios que somos los ecuatorianos es darles toda nuestra protección y todo nuestro cariño. Se están tomando ya las decisiones adecuadas. La representante de ACNUR en Ecuador reconoció que el pico de flujo de venezolanos que se registró la semana pasada no ha bajado. Pero asegura que Ecuador está preparado para brindar atención a los extranjeros. El Ecuador sí está preparado y está reforzando su preparación. Creo que la declaratoria de emergencia era muy importante porque nos permite, por un lado, le permite al Estado adicionar más recursos a lo que ya estaban haciendo en su respuesta. Esto pese a que reconoce que el perfil de quienes hoy llegan desde Venezuela es distinto al de los migrantes que antes arribaban. El año pasado nosotros veíamos mucho más personas solas, tenía un nivel educativo bastante más alto y ahora vemos cada vez más gente que llega con cada vez más problemas, problemas de salud, en una situación cada vez... Es un tema que también tratan las autoridades. Nadie se puede quedar atrás, no es cierto, no se puede favorecer a una persona, a una comunidad sobre otra. En todo el 2017, 288 mil venezolanos llegaron a nuestro país. En lo que va del 2018, esta cifra ya se ha duplicado. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.